Bienvenidos a Mototucuenta, hoy presentamos lección de caras Dale Lola, pasa a otra reunión del Club Secreto Te vamos a enseñar que cara poner en cada situación Míralo el Toby Cuando nos pregunten que estamos haciendo pones cara de Cuando digan que no nos van a dar lo que pedimos pones cara de Cuando digan que hay que ordenar la pieza pones cara de Cuando hagan una comida como brócoli o coliflor pones cara de ¿Qué estás haciendo debajo de la mesa? Esa cara no Lola, la otra, la otra Continuamos viendo Sanguchitos y Milanesas ¡Lola, vos sos del jamón! ¡Yo el pan de arriba! ¡Sanguchito! ¡Te toca Lola! ¡Tangutito! ¡Sanguchito! ¡Tangutito! ¡Sanguchito! ¡Leche vomitada! ¡Es la mayonesa de Sanguchito! ¡Es la mayonesa de Sanguchito! ¡Sanguchito! ¡Sanguchito! Espero que les haya gustado Quiero contarles que es este episodio porque Benito Dalí me lo pidió Muchas gracias Benito por tu pedido Vos también podés participar de Episodio Delivery Suscríbete y haz tu pedido en los comentarios No olviden dar un like si así lo consideran, claro ¡Adiós! ¡Suscríbete y haz tu pedido en los comentarios!